Hoy es mis últimas horas porque yo a partir de que tome el café voy a trabajar ya en el hospital nuevo. La sensación es de tristeza, tristeza porque llevo 37 años trabajando en este hospital y me da un poquitín de pena, aunque tenía muchas ganas de estrenar el nuevo, claro. Entonces soy un poquitín contraria a todo el mundo. Tengo muchas ganas de ir para el nuevo, muchísimas. Aunque la gente dice que es un caos, pero bueno, yo tengo ganas de ir para abajo. Y pena por abandonar el viejo. No, hoy no es mi último día, mi último día va a ser probablemente mañana. Hoy todavía estamos trabajando aquí muestras de pacientes de la UBI, todavía quedan 5 pacientes en la UBI. Y hoy trabajaremos todavía muestras de esos pacientes y mañana todavía tengo que trabajar aquí. Mucha tristeza para marchar. Llevo 37 años aquí trabajando también. He vivido muchas fases de mi vida aquí con alegrías y tristezas y la verdad es que sentimos muchísimo marchar. Pero bueno, también estamos contentos con bajar, las cosas como son. Aquello va a ser muy bonito, pero va a tardar mucho tiempo en ponerse en marcha. Pero bueno, vamos con ilusión. En el total han sido 237 traslados derivados, aunque ha habido también, no lo hay que olvidar, o sea, 237 traslados en estos cuatro días. Ha habido a la vez también, hemos trasladado pacientes derivados y hemos trasladado las altas para vaciar el hospital. Ha sido un mes de intenso trabajo y donde hemos rodado casi más de 50.000 kilómetros a lo largo de este mes. Pues un poco de nerviosismo porque vas a hacer el traslado y demás, pero bueno, yo creo sobre todo ganas de irse al nuevo hospital. Yo sobre todo la sensación que he visto en la gente es de, bueno, pues a ver cómo va a ser ese nuevo hospital, la ilusión y por ir a un nuevo hospital y bueno, es un poco lo que hemos percibido en aquellos pacientes o lo que he percibido personalmente en aquellos que incluso me ha tocado trasladar con el resto de los compañeros. En este caso, como profesionales y a mí personalmente, como bien sabéis, yo soy la segunda generación de mis padres que empezaron el transporte sanitario a este hospital, a este centro de rehabilitación. Cuando yo era un chiquillo, mi madre venía con la ambulancia en los años 78, 79 y bueno, pues evidentemente, pues bueno, pues nos da una sensación, bueno, pues también a veces de añoranza, de que se termina una época, ¿no? Pero que también que se genera una nueva época en la sanidad asturiana, ¿no? Me encantado con cómo me ha ido el traslado, por supuesto, nosotros también, por lo tanto, muchísimas gracias. Por nada, es nuestra obligación. Venga, hasta luego, señor. Gracias. ¿Podéis mirar una para acá? ¡Venga! ¡Venga!